Gracias y paz, amados hermanos. Sé que muchos de ustedes, los que ven estos vídeos, antiguamente eran de una denominación y ahora son de otra. Muchos tenían unas creencias y ahora sostienen unas diferentes. Pero quiero pedirles algo. Se lo pido de corazón y me lo pido a mí cada día. Que sus creencias, que su fe, que sus convicciones no estén basadas ni en una denominación, ni en libros, ni confesiones, sino en la palabra de Dios. Conforme vamos viendo nuevos vídeos, escuchamos nuevos predicadores, leemos nuevos libros, nuestra mente se va abriendo a un mar de conocimiento. Cuando nosotros no tenemos nuestras convicciones firmes en la palabra de Dios, es muy fácil acabar yendo en la voz y siguiendo la voz de los libros que leemos y los mensajes que escuchamos. Al final, cada predicación, cada libro, cada artículo, cada blog de internet acaba siendo una influencia para nosotros. No todas las personas tienen convicciones suficientemente fuertes como para poder escuchar una predicación y decir a un buen predicador, no estoy de acuerdo con eso. Por eso, la mayoría de personas que tienen una Biblia de estudio con una línea de pensamiento acaban teniendo esa línea de pensamiento. Los que viven estudiando a los puritanos o a los reformados, o según qué línea vayas leyendo, te acaba afectando a tu conocimiento. ¿Es esto malo? Absolutamente no. No tiene nada de malo leer buenos libros. A mí me encanta leer buen material, escuchar buenos predicadores, pero todo debe ser escudriñado a la luz de la palabra. El pueblo del sola escritura, el pueblo que dice defender ese grito, muchas veces no tiene sus convicciones en el sola escritura o en la sola escritura, sino más bien tiene sus convicciones basadas en los predicadores que escuchan. Por eso, muchas veces, cuando repetimos nuestras afirmaciones, se parecen a la que ellos dicen. Muchas veces los sermones se parecen a los que de ellos se han escuchado. Y pocas veces estamos nutridos personalmente con la palabra de Dios. Leamos buenos libros, veamos buenos sermones, consultemos buenas Biblias de estudio, utilicemos maravillosas herramientas de estudio bíblico, pero que la palabra de Dios sea nuestro fundamento. No está mal si estamos de acuerdo con la manera de pensar de un reformado presbiteriano, un bautista reformado, o quizá un wesleyano. No sé, cada quien ahora mismo debe tener en su mente y en su corazón unas convicciones doctrinales. Es normal que estemos de acuerdo con muchas personas, pero que nuestra conformidad a sus creencias no sea porque ellos lo creen o porque lo explicaron de una manera convincente, sino porque estamos arraigados en la palabra de Dios y nuestras convicciones están sostenidas por la palabra. Juan Manuel, ¿tú crees lo mismo que cree ese predicador? Sí, pero creo eso porque creo que la Biblia dice eso, pero no creo lo mismo que cree aquel otro predicador. Por ejemplo, yo he dado ejemplos. Cuando uno mira a un pastor como John MacArthur, es un referente para muchas personas y está claro que ha sido una gran influencia para muchos. Pero también podemos decir que Sujel Michelin es un referente para muchas personas. John MacArthur es dispensacionalista, Sujel Michelin es amilenialista, ambos son cesacionistas en cuanto a los dones. Pero ahí tenemos al otro lado a otro buen predicador, el doctor, el pastor Miguel Núñez. Miguel Núñez es dispensacionalista como John MacArthur, no es amilenialista como Sujel Michelin, pero hay una diferencia con John MacArthur, no es pesacionista como John MacArthur, sino que es continuista como John Piper. Y así podríamos seguir con otros muchos predicadores. Ellos todos te dirían que el doctor R.C. Sproul fue una gran influencia. R.C. Sproul era presbiteriano, por lo tanto creía en el bautismo de infantes cuando se trata del hijo de los creyentes. Entonces, tienen diferencias. Ahora, si leemos mucho a uno y no leemos a los otros, podemos ser influenciados por sus creencias y sus enseñanzas si no tenemos nuestras propias convicciones a la luz de la palabra. Por eso, es bueno alimentarnos de buenos predicadores. Pero si no estamos afirmados en la palabra de Dios y nuestras creencias son las nuestras a la luz de la palabra de Dios, tendremos un problema. Que seguramente acabaremos yendo de un lado para otro. Con el tiempo estaremos creyendo cosas diferentes y estaremos cambiando de pensamiento constantemente. Hoy soy esto, mañana soy aquello. Porque si yo no estoy afirmado en las Escrituras y lo estoy en el pensamiento de los hombres, cuando los hombres me traigan otro mensaje que me suene mejor, entonces me haré del equipo de ese hombre. Así que, amados hermanos, todos los predicadores que os consideramos buenos, seguramente entre ellos, tienen algunas pequeñas diferencias en algunos temas que llamarían muchos secundarios. Pero que tus creencias, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!